...de este año, como se nota esa diferencia. La Semana Santa, una cosa tradicional, como es la Semana Santa, también cambia, también evoluciona. Sobre todo, las cofradías están haciendo ahora un papel muy, muy importante. Primero, lo que es asentar, asentar lo que es la tradición de la Semana Santa, que nunca ha desaparecido como tal, evidentemente, pero sobre todo, de darles su importancia desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de lo que es el sentimiento andaluz, que lo mismo le gusta un festejo popular, como que le gusta una religiosidad popular. Aquí estamos hablando de manifestaciones del pueblo. Tiene que ver con la Iglesia, evidentemente, pero no es un rito que se celebra dentro, sino en este caso es que sale al exterior. Y eso tiene su importancia también en lo que es la forma, la configuración de una ciudad. Y esto, ¿qué me deciden? Estas dos fotos. Una de los años cuarenta y la otra del otro día. O no fue una fiesta. Para toda la ciudad fue una fiesta. Yo compré la entrada, pero pronto, digo, yo no me pierdo esto. Como cronista de la ciudad, tengo misas fotos y tengo que anotarlo en mi crónica. ¿Qué fue? ¿Sabíamos que íbamos a perder? Claro que sabíamos que íbamos a perder. Por eso yo me he estado tan felices y tan contentos. Es que la cola llegaba hasta la esquina. Y me vino una hora y media antes. Una hora y la gente, los autobuses, las estupendas. Como si fuese, claro, como un ambiente de un equipo de primera edición. Y luego, o la gente respondió, antes, en esa fotografía, de los años cuarenta, cincuenta, el fútbol era el único deporte prácticamente que había en Chiclana. No existían grandes depresportes. El baloncesto era minoritario. El baloncesto no comienza hasta los años sesenta. Sesenta y cuatro, sesenta y cinco, cuando vemos por primero un partido de fútbol, perdón, un partido de baloncesto en la Alameda del Río, con Quiñones, con un chiquiñado, con un equipo de... A través de la Unión Deportiva de Santa Ana. Efectivamente. Esa es la actitud que tu fútbol, el fútbol también resistía a lo que era el fútbol. Y hoy el fútbol, después de setenta y cinco años, pues ahí lo daremos. Llamó un partido internacional porque vinieron los americanos. De la base, claro. Sí, porque Quiñones termina aduñado los novios de las hermanas que... Están más en rota. Y entonces lo hicieron así. Otra transformación. ¿Cuántos años hemos llevado viendo ese castillo así, destruidos? Y ahora lo vemos de esta manera. Hasta el... Hay un investigador, Juan Jesús Saucedo Vela, que ha escrito un libro sobre la batalla de Santipetri. Y él mismo sabía lo que había ocurrido hasta que se puso a investigar. Y nosotros mirábamos, ¿A quién tiene que pasar un bolo? Esto es un cataclismo. Esto los piratas asaltaron esto. No nos imaginábamos que fue bombardeada por barcos y buques franceses. Y fue lo que destruyeron el castillo. Que el castillo era fundamental porque era la puerta de entrada a Cádiz. Los barcos que venían de América venían cargados de plata y de productos americanos. Y los ingleses iban detrás de ellos para destruirlos, hundirlos o simplemente asaltarlos y quitarles toda la mercancía. Y entonces, ellos siempre iban buscando zonas de refugio. De América llegaban a Canarias y iban caboteando de tal manera y de hecho era el fundamental para la supervivencia de esa flota, la flota de América. Se construye el castillo en el siglo XVII. Pero, anteriormente, el castillo fue parte del templo de Melgar, del templo de Érgoles. No es que el templo estuviese en ese islote. No, sino que el templo estaba en toda la península de Santipérez. Porque las fuentes literarias antiguas de los romanos y de los griegos hablan que había un bosque. Y ahí nunca pudo haber un bosque. Aunque hay partes que se han hundido. Entonces, lo que se llamaba el templo o el lugar sagrado era un espacio muy grande. Y junto a él, pues, existían hospederías, existían tiendas y una serie de servicios para los viajeros y los peregrinos que venían a depositar su ofrenda al dios Hércules. O al Hércules gaditano ya, como en el tiempo de los romanos, como se llamaba. Pues ahí lo tenemos. Como podemos ver, ¿no? Al principio nos tocó mucho cuando lo mismo tan vetusto, tan antiguo, tan ruinoso, que hasta nos gustaba, lo no tan nuevo que nos tocaba. Ya poco a poco nos hemos adaptado de que este es el castillo y luego también hay un señor un industrial hostelero que durante el verano y en primavera, pues, también es un aliciente más para que los turistas y muchas personas de Chiclana que no conocían el castillo por dentro lo puedan conocer y disfrutar también de un patrimonio que es nuestro. No vamos a entrar en la polémica que si es de San Fernando o de Cádiz o de Chiclana. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad eso perteneció a Cádiz. No perteneció a nadie, sino a Cádiz, al alfón de Cádiz, que el alfón de Camusión es un terreno muy amplio que llegaba hasta Jerez de la Frontera. Chiclana perteneció al alfón de Cádiz, igual que San Fernando, ¿vale? Pero siempre perteneció de alguna manera, entre comillas, dependiendo de Cádiz, militarmente de los soldados de Chiclana. Y el alcalde del castillo vivía en Chiclana. Entonces, pues, eso es la evolución, en una palabra, de cómo fue el castillo. Que hubo un momento que alguien lo inscribió en el registro de la propiedad como de San Fernando. domina, pues, administrativamente, pero evidentemente, en el corazón tenemos que el castillo es de nosotros y disfrutamos con él de esa manera, como algo que forma parte de nuestra historia. Y, bueno, lo último, y lo traigo ya como última diapositiva para que vayáis a conocerlo, es este edificio, esa puerta de garaje, no sé si sabéis dónde está, eso está arriba en el castillo, al lado del castillo, del colegio del castillo. Como bien sabéis, en el 2004 se descubrieron restos fenicios ahí en el castillo. Desde el 2004 se ha ido trabajando, se ha ido sacando restos arqueológicos y ya no solamente hay fenicios, sino anterior a los fenicios, es decir, que antes de llegar a los fenicios ya vivían personas enchiclanas que formaban una ciudad, una comunidad. Y luego los fenicios fundaron ya, arriba del castillo, fundaron una ciudad amurallada, que existe en las murallas, ya lo veréis cuando vaya ahí allí, hay unos restos de murallas, pero que sí, dentro de esa nave, eso era una nave municipal, se encontraron restos habitacionales, es decir, ya era, se veía como era una población, una población fenicia. Después de los fenicios vienen los cartagineses, los romanos, los árabes, almohades, y siempre ha sido una población constante. Por lo tanto, tiene la importancia de una historia muy, muy antigua, siete siglos antes de Cristo, se fundó la ciudad, aunque ya existía como tal, pero en siete siglos antes de Cristo, y luego, pues, esa continuidad de civilización. Cuando los cristianos, los castellanos, vuelven a conquistar el territorio perdido desde el 711, Agonzo Pérez de Guzmán el Bueno es el dueño y señor soladivo de Siglán, y el rey, San Ando IV, lo que hace que lo manda a que la fortifique, porque era una ciudad yerma, no tenía murallas ninguna, no llegó a fortificarla, él murió antes, incluso su hijo antes también, tardaría unos años más tarde a poder hacer algo en torno a un castillo que ya existía, era un castillo medieval del tiempo de los almohades. Bueno, pues, en todas estas zonas se ha encontrado esos restos tan importantes felices. Cualquier ciudad no tiene restos felices, y aquí estamos hablando de tres ciudades importantes en la vallada, Puerto Santa María Ávila y Chilán, que se llamaba Las Aveiras, por eso el edificio se llama Nueva Aveira, porque ha sido nuevo, lo hemos encontrado ahora. Entonces, se ha convertido esa pieza en un centro de interpretación, donde cuando se vaya ahí a conocerlo, hay que pedir cita para ir en grupo, ¿vale?, para que las personas que están allí los guíen, los que nos expliquen muy bien cómo ha sido esa evolución y qué es lo que esperamos a lo largo de más tiempo, porque se sigue excavando y se sigue encontrando más cosas. Se llama Nueva Aveira y ya digo, merece la pena mucho de verlo. Nunca nos habíamos imaginado que Chilán iba a tener siete siglos antes de Cristo. Nunca lo comentamos. Y curiosamente, haciendo una cata arqueológica, porque iban hacia allí unos bloques de pisos, se encontró eso. Entonces, pues claro, la empresa es la que ahí sufrió porque tuvo que ceder la parte arqueológica y luego, continuamos haciendo los pisos en otro un poquito más abajo. Pero esto ha sido una cosa que le llamamos nosotros la serendipia, algo inesperado y es la joya de la corona. Esto es lo más importante que tiene el yacimiento feliz. Más importante que el templo de Hércules, más importante que la torre del reloj, en fin. ¿Por qué? Por la trascendencia histórica que tiene. ¿Cuándo se sabía? Bueno, han pasado muchos años, muchos años y se desconocía totalmente. Entonces, esa es la evolución de la ciudad y la ciudad evoluciona, repito, gracias a las personas, a las decisiones también de las personas. Cuando las personas deciden lo mejor para la ciudad, siempre van a aparecer proyectos que mejoran la calidad de los residuos. Queda mucho por andar, evidentemente que queda mucho por andar, pero bueno, ahí estamos. Dicen que estamos en el paraíso. Yo me lo creo, no sé vosotros. ¿Está en qué parte? Está en la parte del castillo, en donde está detrás de la iglesia mayor. No, no, en la iglesia mayor, el castillo del Lidio. Van a estar el castillo de Santí Pérez y el castillo del Lidio. ¿Y dónde van a poner la pasarela? ¿Dónde van a poner la pasarela? Es una pasarela para que vean una vista panorámica. ¿Y guajita? ¿Ya la ciudad? Ya está, ya está, ya está puesta, ¿sí? Entonces, esto, echar un paseo y verlo, porque ya digo, merece la pena, no solamente a los que nos gustan la historia, sino a cualquier ciudadano y que vean cuál es el origen de su ciudad. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias.